Sí, Jeroz, muy buenos días, tengo a todos. Hoy es miércoles 13 de abril del año 2022 y qué bueno que están con nosotros. Señoras y señores, y es que la temperatura amanece en los 55 grados Fahrenheit, va a estar soleado en el día de hoy y se dice que va a subir la temperatura a los 67 grados Fahrenheit. Señoras y señores, vamos a enviar un saludo a Genesis, a Anthony y a Selena Pérez, a mis tres queridos hijos. También un saludo a Briseita Vélez, a John Rodríguez y a Leilani que cumple cinco meses este domingo 17 de abril. Señoras y señores, y es que el equipo de los Yankees derrotaron el equipo de Toronto cuatro anotaciones por cero. Igualmente, el equipo de los New York Mets ganaron en la noche de ayer. Señoras y señores, no tenemos nada más. Estamos aquí en Westeramano 1779 en Casa del Mar, donde se come bueno, donde se come delicioso y lo tratamos como una reina y como un rey. Desde Casa del Mar les informó Rafael Ángel Pérez. Que pasen un feliz Wednesday. Happy Wednesday. Bye bye.